Aflódate el pañuelo que llevas en el pelo Deslice ese vestido que va ceñido a ti Descálzate y camina sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo aprisionado Descálzate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallaz Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida Pues solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida Pues solo para amarte necesito la vida Desprende con malicia tu pelo aprisionado Descálzate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallaz Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda no teوم Texas Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo Deja correr mis manos por donde te estremeces ¿Qué quiero hacerte mía? Voy a llenarte toda, toda la casa Y poco a poco con mis besos y para toda la vida Voy, voy, voy a llenarte todas, sin razón ni medida Voy a llenarte sin fin, sin miedo, camina hasta mis brazos que voy a amarte querida Voy, voy, voy a llenarte todas, sin razón ni medida Si amor es un algo sin nombre que ilusiona el hombre por una mujer Voy, voy, voy a llenarte todas, sin razón ni medida Mira que me muero sin tu amor, por eso mismo te digo querida Voy, voy, voy a llenarte todas, sin razón ni medida Voy a llenarte todas, sin quiero por fin tenerte amada mía Voy, 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 voy a llenarte todas, sin razón ni medida